Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, quiero reconocer y felicitar la iniciativa del diputado Carlos Augusto Morales, que además, siendo una iniciativa que la propia Asamblea Legislativa aprobó en un marco de pluralidad, sea hoy retomada por esta Cámara y en su caso también afirmativamente validada. Es verdad, la Ciudad de México, capital de todo nuestro país, es un espacio político fundamental para la vida de la República. Y en ese sentido, durante muchos años, a esta ciudad, ciudad capital de todas y de todos, se le ha escatimado facultades, derechos que otros estados hoy tienen. Por eso que hoy esta Cámara dé cuenta de esta pequeña reforma, coloca nuevamente el debate y yo haría una pregunta que todos nos deberíamos de responder. Y la reforma política del Distrito Federal, ¿dónde está? Y lo pregunto porque en el marco del traído y llevado Pacto por México, uno de los ejes esenciales de esos acuerdos, precisamente, tenían que ver con la reforma política posible de la ciudad capital. Pero esta ha quedado guardada en alguna gaveta. Los actores políticos que toman decisiones han dejado para un segundo momento este fundamental asunto, y es a lo que yo llamaría la atención. Necesitamos y debemos, con el respeto a todos los puntos de vista, a todas las propuestas pluripartidistas que en torno a la reforma política se tomaron y que posibilitó que esta tuviera ya un 90% de acuerdo, necesitamos retomarla. Es verdad, la reforma política de la ciudad sólo será posible si respetamos la diversidad y la pluralidad de puntos de vista, como me parece que hasta ahora el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera lo ha posibilitado. Desde la izquierda seguiremos insistiendo e invitando al PAN, al PRI, al Partido Verde, al Movimiento Ciudadano, al PT, a Nueva Alianza, a que le demos un impulso de nueva vida a la ciudad capital y que ya no más se postergue la reforma política posible, que ya tiene grandes consensos, pero que por algunas extrañas razones pues hoy sigue todavía esperando en alguna gaveta. Muchas gracias por su atención y saludo esta iniciativa y felicito nuevamente a mi compañero Carlos Augusto Morales.